Que si bien habíamos tenido calor hasta ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que viene más todavía, sábado y domingo? No, no, hemos tenido calor en esta semana, temperatura de 30 grados que se esperaba más, temperatura que ha sido muy normal para la época del año, un mes de febrero. Tal cual. 38, 39 grados. Pero si vamos a tener, mañana sábado 35, 36, va a depender el viento del sector norte, el día domingo a la tarde va a haber tormentas y chaparrón en el sur de la provincia de Córdoba y por la madrugada, el día de lunes, tormentas y chaparrones en la ciudad de Córdoba y todo el resto de la provincia. Perfecto. Después, buenas condiciones del tiempo a lo largo de la ciudad más agradable, entre los 27 y los 29 grados centígrados. El día más caluroso va a ser el sábado y parte del domingo, en algunos casos puntuales, porque aquí en el norte de Córdoba, pero la situación del viento del sur va a depender después. A ver, por ejemplo, sí. Sí, Córdoba capital para el partido del domingo, por ejemplo, entonces no va a haber lluvia. No, el domingo vamos a tener temperaturas altas todavía, 34, 36 grados segundos de temperatura con viento del sector norte, que después lo estará en el sector sur por la tarde o noche. Correcto. Vamos a andar ahí, vamos a andar al límite, porque si viene la tormenta del sur, lo podemos tener después de las 6, 7 de la tarde. Está bien, bueno, hay que estar atento. Y el lunes sí habría chaparrones. Chaparrones por la madrugada, que es el frente frío, y después de ahí, buena condición en el tiempo durante toda la semana. No goceo variable toda la semana, porque el día jueves y el día viernes, la semana próxima, lluvias generales nuevamente en la provincia, más importantes que las del domingo a la tarde y el lunes a la mañana. ¿Cuándo son las lluvias más importantes, entonces? El jueves y el viernes próximos. De la semana que viene, bueno. Mario, ¿y cómo va a ser en general el febrero? ¿Va a ser un mes copioso en lluvias? ¿Un qué? ¿Un mes llovedor va a ser febrero? No, vamos a tener entre un 20 y un 30% menos de lluvias, pero normal, igual que marzo. Marzo va a ser menos llovedor todavía, entre un 20 o un 15, un 30% depende de la zona. O sea que la media, que son de 90 milímetros, van a estar rondando entre los 60 y los 80 milímetros. Y el mes de marzo, aquí un poco más llovedor, de 110, 112 milímetros, va a llover entre 70 y 90 milímetros de lluvia. El mes que va a llover un poquito más, que comience el otoño, va a ser abril. Abril va a llover más que el mes de marzo, por ejemplo. Puede llover hasta 70, 80. Pero va a ser dos meses menos, porque el enfriamiento del Pacífico indica que va a ir creciendo un poco más las precipitaciones. Y atención en que después del mes de abril o mayo, no va a llover hasta mediados de noviembre. No vamos a tener lluvias importantes en la provincia de Córdoba. O sea, que va a haber sequías. Presten atención, porque lo que está diciendo Navarro es muy importante. Así como el año pasado, yo no me quiero equivocar, pero recuerdo una conversación que tuvimos similar a esta, agosto, por ahí, Navarro anunció que no íbamos a tener problemas, sobre todo con el tema del dique, del agua, porque iba a ser una etapa de lluvias que iba a dejarnos tranquilos. De esta manera, también está diciendo que puede llegar a ser preocupante la cuestión después de abril hasta noviembre con respecto a la falta de agua. O sea, presten atención a lo que está diciendo ahora, porque lo que va a ser noticia, a lo mejor dentro de un tiempo, lo está anticipando. Para que tengamos conciencia ya que va a haber que cuidar el agua bastante el año que viene. Les pedido, Fabián, porque el problema que hay, de acuerdo a las corrientes del Pacífico y del Norte, nos indica que todavía las temperaturas están por debajo de los 0 grados, o sea, entre 1, 3 y 7 décimas abajo. Recién empieza a aumentar en forma lenta y progresiva a partir... Está bien. Bueno, ahí estaban los datos más importantes.